Buenos días, buenas noches pana Después de estar esperando como 6 horas, 7 horas en directo Porque al final no era a las 5 de la mañana, sino que eran a las 7, a las 8 Vamos a tirar las singles, 8 horas Las singles al banner de All Might, sí que sí señor Así que, deseenme suerte, ojalá me salga la puta que te parió Vamos a tirar 8 horas ya Vamos a tirar A ver que sale Vamos a tirar yo creo que la primera una multi Empezamos una multi y después la otra single, ¿ya? Deseenme suerte panas Vamos que sale la primera gente Tatá, tatá el conejo Suerte por favor Por un momento me dio un ataque al corazón Che tu madre Y dije, me salió Pero no No me salió, muchas gracias Yajikos Vamos a tirar single, ¿ya? Muchas gracias por el follow panita Yajikos Una single El mismo ¿Cuántas me faltan? Cuatro, cuatro singles más y no aseguran un personaje ¿Ya panas? Lo bueno es que el banner tiene... No vi en cuánto tiempo se iba el banner El mismo Pero... Ah Hasta el 6 del 9 Así que todavía queda Todavía queda Son como dos semanitas más o menos Más o menos Así que ahora nos debería... No, a la siguiente nos debería salir Después de esta Un personaje de... Mamadísimo Un personajito A ver que sale Vamos, que no me salga pura caca Que llevo horas aquí Llevo horas Pura... Dame el maito, hijo de puta Faltan 18 singles Todavía hay esperanza Pa, pa, pa Ay, estoy tiritón ¿Por qué tiro single? Porque el personaje Me puede salir tanto en single Como en multi Si lo tiro en single Y me sale antes Me ahorro los tickets Al final Es llegar a la media ¡Shoto! Dame suerte ¡Shotito! ¡Suerte! Los tickets van bajando Y me estoy preocupando Una firma por aquí Por acá Un corazón Vamos a hacer un corazón ya Un corazón de la suerte Un corazón del amor Pa, pa, pao En cuatro manos Dan un personaje En cuatro manos Dan un personaje Gente No hay que preocuparse hay que tener fe corazón del coro en dos más yo estoy tiritón igual estoy terrible tiritón no te preocupes ay pero hueona te voy a castrar en Miami no amor por favor respete los coquitos dale dale el moite hijo de pero puto oye nos quedan tres tres ingles más y nos asegura una o mayor o mayoritario y ese mayoritario puede ser un maito o una ojo no no pero eso es para que me salga un personaje ahora me falta ahora es un personaje vamos diosito bendito por favor dame algo te doy la firma bebaecito no le veo futuro no le veo futuro ahora sale sale en la última cabrón no se preocupen no se preocupen aquí estamos bien no se preocupen no se preocupen mi gente aquí donde era la hueá vamos no se preocupen nos quedan dos singles más para que salga dos singles dos singles no ahora sale ahora sale puto de mierda dale firmir 8 horas en esta mierda muchas gracias gente por ver el video no pierdan fe la esperanza todavía todavía quedan dos semanas para conseguirlo quedamos lo vamos a conseguir gente no se preocupen lo conseguimos ¿saben por qué? porque quedan dos semanas y en dos semanas de más conseguimos los tickets de más nos vemos gente muchas gracias por el video hasta la próxima chao chao gente adiós chao mala cuerda ch launcher chao chao no